¿Os dais cuenta que siempre me tocan los mismos Surbi por el tema del MMR? Gente, un deterioro con Memento Mori Con Memento Mori y con el addon Con Memento Mori y con el addon, chaval Lleva el addon de velocidad con acometidas Más el Memento Mori, un deterioro, hijo de puta Chicos, el killer también tiene que ser MMR Imagino que grande, alto Va a estar partida difícil, llevará buenos addon Lo hemos visto que yo creo que lleva velocidad Más el Memento Mori, ojito, eh Vamos a ver qué tal, pero necesitamos meterle presión a full alquiler A full alquiler porque si no estamos muertos, gente Necesitamos meterle presión a saco Aquí ya no hay nada Le salto lento Y se la come, papá Y se la come como con la chica ¿Qué estás jugando contra el reo de Irradígar, eh? Mucho cuidado con este deterioro Mucho cuidado Nosotros lupeamos juntos Nosotros lupeamos juntos Lupeamos juntos Me voy, me vuelvo Pum, en la boquita Para que tú me respetes Lleva también Ojito que va a tirar el poder Va a tirar el poder Mira, mira, mira Le incito a que lo tire Muy buena aquí Me tengo que intentar alejar, eh Me tengo que intentar alejar todo lo que pueda Va a tener de nuevo el poder ya Así que hay que tener mucho Mucho cuidado aquí Le metemos el salto El tíder viene a full Se vuelve a chocar Pega el giro Yo me vengo Y ahora por aquí me vengo No Era buena, tío Era muy buena la intención Era muy, muy buena la intención Pero el cabrón lo ha hecho rápido, eh Ah Ah ok That's I'm so glad That hits Ok I I had to Unique my mic for a sec Wow Muy buena eh Es que no tengo nada aquí No tengo nada Estoy jodido Uff Aquí se la he liado yo eh Aquí se la he liado yo Aquí se la estoy liando yo eh ¿Cómo se juega este juego? ¿Alguien me dice cómo se juega este juego? Porque tengo la puta tula Que me la saco ¿Habéis visto la sangre fría que acabo de tener no? ¿Habéis visto la maldita sangre fría que acabo de tener no? And I'm also getting stuck on everything So I'm not ¿Habéis visto la sangre fría? Otro motor Otro motor ¿Estáis viendo la sangre fría que tengo no? Me voy Me vuelvo Pan en la boca Pa que tu respetes Partes Y ahora ojo porque me va a tirar el poder Lo ha hecho muy bien eh Creo que le cae otro gen eh Creo que le cae el gen de allí del final Como le caiga el gen Ojo que me Ojito Al palé de aquí Como se lo he hecho Una jugada muy arriesgada ¿no? Este deterioro controla Pero ojito Está sufriendo Acabar el gen Ah no lo acaba Ok, that's really good No, 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 no Nancy, come back I hate blight Hello I should not have done this Oh, it's not a TNL as well It's a fucking palinger Thank God Quedaría solo un gen ¿Cuál es el problema? Que yo ya moriría ¿Ok? Yo ya moriría Así que ahora tengo que intentar jugar un poco inteligente Bro Un poquito con esto Con la cabecita ¿no? Bien jugado bro Bien Se le va la partida Cuatro cuelgues Que lleva este killer ¿no? Muchísimas Este motor me lo tienes que acabar si viene el killer Si no yo estoy muerto ¿eh? Si viene el killer se va a venir conmigo porque yo muero Si viene el killer se va a venir conmigo porque yo muero Si viene el killer se va a venir conmigo Porque yo muero Acábame el gem Y don't worry ¿ok? Tú me acabas el gem Y ya estaría Yeah Y ahora no te preocupes porque tengo el control de mapa No te preocupes Well played ¿Cómo se juega este juego? ¿Eh? ¿Cómo se juega? Porque no veo nunca a nadie hacer estas cosas contra el deterioro ¡Pah! Adrenalina en tres Adrenalina en dos Adrenalina en uno Dios Reencarnado en superviviente de Dead by Deadly ¿no? ¡Eh! A mí me respetas ¿eh? A mí me puto respetas Porque te cojo y te escrujo Por la mitad Lo estoy reventando ¿Me acabas el gem hermano? Porque te estoy dando todo el tiempo que tú quieras ¡Eh! ¡Me acabas el gem! I know they were waiting for it though Este juego lo han creado para mí Un deterioro muy bueno Y como lo acabo de dominar ¡Me ve! Un deterioro muy bueno Y como lo acabo de dominar Como el que no quiere la cosa It's kind of a dead zone She has this ¿Para qué tú me refieres? ¿Eh? ¿Cómo lo acabo de dominar? ¿Cómo me da la gana? Chicos, ¿por qué no me abre la puerta esa, tío? En vez de ser el gilipollas Es que ahora estoy donete ¿Por qué no me abre la puerta, tío? ¿Por qué cojones me toma? No me ha estado abriendo la puerta En vez de estar por aquí intentando cubrirme Chavales, me escapaba súper fácil Me toma, en vez de estar aquí abriendo puertas Ya está Me escapo What the fuck ¿Cómo estamos, ardilla? Bienvenido a su mimón Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he levantado? ¿Por qué me he levantado? ¿Qué ha pasado? Hostia, gente Estaba mirando el chat Estaba mirando el chat Mi cago en mi puta madre Que me ha metido una jeringa, tío Mi cago en mi puta madre Que me ha metido una jeringa Venga, tío No me he dado cuenta Porque en cuanto me ha tumbado Estaba mirando una jeringa, tío Muy, 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 muy alto Pero vamos